Todo lo que hay, y solo lo que hay es un diente de león Voy a soplar, soplar y soplar hasta voltear este botón Llegar al corazón, no es una tapa de la sal, ni casualidad Claro que siempre puede fallar, algunas veces puede fallar Como no estás, del lado de acá Voy a sentir la sensación, la dulce sensación Lo que la causa es mi alma, mi humanidad, a cualquier lugar Claro que siempre puede fallar, algunas veces sabe fallar Tanta certeza, pero si son fechas Tanto que siempre puede fallar, algunas veces sabe fallar Tanta certeza, pero si son fechas De la verdad Que es mi alma, mi humanidad Tanta certeza, pero si son fechas Tanta certeza, pero si son fechas Y me gusta班 ¡Gracias!